Saludos con este tema por ahí, saludando a toda la gente bonita aquí presente, en especial para el cumpleañero, por ahí para sus papás, para Caín, para la gente de Zacatecas, para el potro Westenware, el saludo para todos ellos, sean bienvenidos, aquí pasa lo bonito en Rancho de la Mangana, compadre, nos vamos con este tema, dice Corrido de Juan Marta, ¡vámonos! Música Decían que cargaba el diablo, mentira, no sabía nada, lo que trae va en la cintura, era una pistola escuadra, Música Juan Marta era dormido, y temido, lo pierdo Música Música Los rivales, le temían, pero si fuera de él no Música Música La madrecita lloraba, si fuera de él no decía Música Música Si me dieran, libre a mi hijo, quince mil pesos daría Música Música Que llegando a aquel cerrito, yo me río, de la cordada Música 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 que de cien y darte de por una la estoy pagando y a por esta me despido pero ahí le pido una tarta para que sigan cantando estos ricos de Juan Marta la gente de Zacatecas de Durango gracias por los aplausos continuamos con más música